Hola amigos de Fortnite, bienvenidos a tu canal Wiriver67 Otra de las misiones de la semana 8 es, encuentra a la persona mas genial de la isla Esta es una misión rara porque la persona mas genial de la isla sale siendo que eres tu, el jugador Yo les recomiendo que se bajen en esta parte del pueblo pesquero Donde esta el restaurante de Palito Justo en ese, esta este personaje Yo estuve buscando bastante rato Estos pacientes que estan enfermos Cargamos el estudo Recuerda darle en suscribirse que nos gusta y la campanita Nos dirigimos al restaurante de Palito Ingresamos, eso si revisamos antes y a la derecha estan dos baños, en el baño hay un espejo, solo te paras al frente y ya te registra el desafío Gracias por ver el video Gracias por ver el video